¿Cuánto cobró Corina Larsen por el podcast en el que habla del rey Juan Carlos? Ya en la cuenta regresiva para su estreno, el podcast que relatará los detalles de la relación clandestina entre Corina Larsen y el rey Juan Carlos ha generado urticarias en Zarzuela y en la mismísima Abu Dhabi. En los siete capítulos de la serie de audios, la empresaria alemana revelaría cómo conoció al rey emérito, los momentos más resonantes de la relación, las amenazas que recibió al terminarla y por qué lo acusó de acoso ante la corte de Reino Unido. Mientras la fecha de estreno de Corina y el rey sigue firme el 7 de noviembre, han surgido algunas dudas sobre los honorarios que habría recibido Corina Larsen por participar de la producción. A sabiendas de que Corina Larsen no mueve un dedo sin un duro sobre la mesa, se rumoreaba que la ex amante del rey Juan Carlos podría haber embolsado una jugosa cantidad de euros por sus revelaciones. En medio de tantas especulaciones, los creadores del podcast han salido al cruce de estas versiones para dejar en claro las condiciones bajo las que se concretó la producción. El estudio de contenidos no tiene ninguna relación contractual con Corina Zusein Wittgenstein, nombre original de Corina Larsen, ni se ha llevado a cabo ninguna contraprestación económica hacia su persona, dice el comunicado de los creadores de la historia Tom Horwite y Bradley Hoffman. Aunque cueste creer, los escritores sostienen que Corina Larsen no les cobró ni un euro por darle un empujoncito más al rey Juan Carlos que busca desesperadamente que sus abogados resuelvan el caso que se tramita en Reino Unido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!